Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes. Bienvenidos a esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Es lunes. Iniciamos esta semana informativa dándole seguimiento a los hechos más importantes del país. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos su referencia informativa. Comenzamos de inmediato esta emisión contándoles que el nuevo gobierno que se instalará el domingo revisará el decreto mediante el cual el presidente Danilo Medina ha otorgado la nacionalidad dominicana a 750 descendientes de haitianos. Lisbeth Caro tiene la primera historia. A pocos días del cambio de gobierno se revive una polémica que se remota a 2013, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13 en la que declara que no son dominicanos los hijos de indocumentados. En medio de esta transición, el presidente Danilo Medina ha otorgado la nacionalidad dominicana a 750 descendientes de haitianos, de un total de 8 mil que han solicitado la revisión de esta sentencia. Pero el asignado ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, cuestiona que el decreto fuera emitido por Medina en la transición, ya que tal decisión debe corresponder a las nuevas autoridades. De todas maneras, eso nos obliga a nosotros a tener que revisar cada caso para ver si se ajusta al cumplimiento del mandato de la Constitución y las leyes. Y el caso de migración, por asunto de respeto a quien va a ser el nuevo director de migración, yo debo de socializar con él, coordinar con él las acciones que deben llevarse a cabo desde el punto de vista de migración. La disposición presidencial viene después de ocho años, que fue aprobada la ley de migración y cuando existe el fallo del Tribunal Constitucional sobre la definición de quienes son dominicanos. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho sobre la base de que no se cumplió con el mandato de la ley. Nosotros hicimos la ley de migración en el 2004 y el reglamento se vino a hacer ya ocho años después. Eso es lo que ha provocado toda esta situación y ahí fue que se llenó el país de haitiano. Bueno, evidentemente que estos casos hay ahora que tratarlos con pinza, con cuidado, con mucho tacto, ¿verdad? Para que podamos tomar las mejores decisiones. Jesús Vázquez Martínez, entrevistado en el programa Matinal, dijo que en los próximos días vendrán al país expertos extranjeros para ayudar al nuevo gobierno en el diseño de un plan contra la delincuencia y la criminalidad. Lizbecaro, Noticias Telemicro.